El Colegio Externado de San José, dirigido por Jesuitas, da inicio al proceso de admisión de estudiantes para el año 2022, en los niveles de preparatoria con horario matutino y además en cuarto, quinto y sexto grado con horario vespertino. Las solicitudes se entregan a partir de junio. Mayor información en nuestro sitio web o al teléfono 2261-400.